Tu eres perla que surgiste del más grande en otro mar Y si al son de tu arrullar, en un jardín te convertiste Soberano en sus empeños, nuestro Dios formó un vencil Con tu bella Guayaquil, Guayaquil de mis ensueños Si a tus nubias y morelas que enloquece de pasión Esta vida un corazón de mi vida me despega ¿Por qué quieren las princesas que fascinan al mirar? Y que me hagan besar con sus labios de cerezas Te regalo las dulzuras, con que me lo logro vivir Para nunca más sufrir Guayaquil de mis renuras Guayaquil, Guayaquil, la ciudad de mis amores Con la gente más bonita y los mejores sabores Yo te quiero bien segura y yo te quiero para siempre Guayaquil de mis amores, con Aquiles aquí presente Guayaquil de mis amores Guayaquil de mis amores Gracias.